Ya está, ahora sí, nuevamente les decía, disculpen, ahí el micrófono se desenganchó. ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con la entrevista a uno de los personajes que consideramos importantes e hitos en el montañismo nacional, ya que es uno que marcó una huella nueva en las cumbres que superan los 8.000. Sabemos que ir a un 8.000 actualmente incluso es muy costoso, requiere mucha logística, mucho esfuerzo, etc. Además, desde luego, la preparación física, la aclimatación, etc. Pero hace 20 años ya era muy diferente incluso, era mucho más complicado y de eso vamos a conocer el día de hoy con este ciclo de conferencias que buscamos dar a conocer la experiencia, el camino, la trayectoria vivida por personajes del montañismo que consideramos valioso rescatar y que consideramos que han aportado y aportan mucho al montañismo peruano. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio y presentación a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro amigo Máximo Enostrosa. Máximo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Mucho gusto estar en tu programa. Es una gran oportunidad para hablar un poco acerca del montañismo en Perú, las empresas rodilleras de América y de Malayas y otros más. Bueno, por el momento un poco estacionados por las circunstancias, pero estamos trabajando en lo que sabemos hacer, es el montañismo, tratando de desarrollar lo que sabemos aquí en la frontera blanca y, bueno, aportando con nuestro pequeño granito de arena en el desarrollo de la historia del montañismo a nivel nacional. Muy bien, Máximo. Muchísimas gracias también por tu presencia. Y para nuestros amigos vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que nos va a tocar como plato de fondo el día de hoy, Máximo. Él ya tiene experiencias en dos ocho miles de, digamos, para el Perú. Uno de ellos es el primer peruano en llegar a este ocho mil. Esos detalles los vamos a conversar en unos minutos, pero primero, Máximo, cuéntanos un poco acerca de tu inicio. ¿Cómo fue que comenzaste en el mundo del montañismo hasta convertirte de guía? Bueno, yo vengo de una familia de personas que estaban ligadas a la montaña, especialmente mi padre, más o menos por los años 66, 77, cuando todavía se podía ver a montañistas que venían con grandes expediciones, con objetivos, como abrir primeras ascensiones. No, una vez ya se me recuerdo muy bien la pared norte de Los Carán con este señor Robert Paragot, un famoso escalador francés y mi padre tuvo la ocasión de empezar con ellos. Y a consecuencia de eso, yo más o menos entendí que las montañas estaban no solamente para mirarlos, sino también un poco para acercarse a ellos y la puestación del bichito de la curiosidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a la cumbre? ¿Cómo será la cumbre? ¿Será grande? ¿Será pequeñito? ¿Cuál será el panorama que hay que tener? Mucha curiosidad y al final, pues, por los años de 80, imagínate que en 83, 84 yo me presenté a la Escuela de Bolíos ya como inspirante, pero antes, como digo, había porteado un poco a las escuelas estadísticas donde mi padre dirigía la primera rata oficialmente. Ah, perfecto. Máximo, y entonces tu padre también fue guía, fue una promoción anterior a la tuya. Cuéntanos un poco de esa parte. Mi padre fue porteador de, en esos años se conocía como porteador de primera categoría. Ajá. Como un porteador que sabía más que los otros porteadores, ¿no? Ah, ok. Iba a las cumbres, tenía el conocimiento de logística, de instalación de clave de pijas, de la caja, y estas cosas. Ah, Máximo, disculpa, me informan que el audio está escuchándose un poco bajo, no sé si podrías acercarte un poco a tu micro, por favor, para escucharte un poco mejor. A ver, veamos. Ahora, no sé que ahora empezó a escuchar, Máximo. Yo creo que sí, ya se escucha un poco mejor. Sí, nos contabas, Máximo, acerca de tu papá, que era guía de primera categoría, me decías. Sí, como digo, eran porteadores en esa época, ¿no? Ah, el porteador. Bueno, porteadores y, bueno, por los conocimientos que tenía posiblemente, eran como los jefes, algo así, y, bueno, eran los que lideraban las expediciones que llegaban de Europa, especialmente con la finalidad de buscar las primeras ascensiones, ¿no? Y uno de ellos fue mi padre, ¿no? Aparte de él, había otros que yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a Felipe Mautino, un señor que yo tuve la suerte de conocer, al señor Fortunato Mautino, al señor Ángeles, o los hermanos Ángeles, y otras personas más, ¿no? Bueno, más o menos estamos hablando de los primeros, y más o menos mi padre debió ser de la segunda oleada, más o menos de los montañistas que se iniciaban, ¿no? Bueno, siguiendo la secuencia, yo pienso que yo soy más o menos la tercera generación de personas que se interesaban en las montañas, en hacer carrera o escalar o, bueno, en esos momentos ni siquiera existía la profesión como tal, ¿no? Claro. ¿Tú fuiste la primera promoción? No, todavía, yo soy de la tercera promoción de guías de montaña. Ok, guau. Sí, porque yo soy ya ingresado a la escuela de guías en el 84, y he terminado en el 87, imagínate, son tres años. De preparación para llegar a ser, pero yo, como digo, ¿no? Ya era porteador antes, entonces... Tenías una base. Una base de montaña, ¿no? Claro. Máximo, perdóname, ¿y te acuerdas cuál fue tu primera cumbre? Sí, la primera vez que mi padre me llevó de porteador, me llevó al rascarán. ¿Ya? Guau. Y, bueno, era la primera vez que iba, y llegué más o menos al campo base bien, al campo uno no tenía ningún problema, y llegando al campo dos, era el col, que más o menos era seis mil, casi seis mil, ¿no? Cinco mil novecientos y tantos. Y, bueno, fue la primera noche sobre esa actitud, y me llegó, pues, un dolor de cabeza en la rica, ¿no? Y tenía ganas de llegar a la cumbre, ¿no? Pero, como dije, ¿no? La montaña estaba ahí, yo tuve que decidir no continuar, porque, bueno, pues, la primera vez en la actitud no es nada agradable, ¿no? Claro. Y, bueno, como digo, ¿no? Fue la última vez. Nunca más he tenido problemas de actitud, nunca más, hasta ahora no me ha revuelto a dober la cabeza en la altura. Su madre. Desde cuando está en los ocho mil, es que, bueno, no he tenido mayor dificultad, ¿no? Pero, claro. Y la primera vez que llegas al Huascarán, a la cumbre, cumbre misma, ¿después de cuándo fue? ¿Durante tu formación de guía fue después? No, fue mucho antes, fue como más o menos en los ochenta, también fue, bueno, era un comportador. Pero, ya era, yo ya me sentía muy capaz de llegar ahí, de, en la sección, ya, sin dificultades, ¿no? Normalmente por la, por la ruta normal, había entramos, que ahora no, no, no lo puedo calificar como tales, ¿no? No, no, en muchos, encontramos, nos encontramos dificultades, muy cortas, con hielo y griegas, pero, en general, era, era, no era muy complicado. Más o menos fue el ochenta, cuando llegué por primera vez, y me recuerdo el nombre, el cliente, llamaba, el señor Cristian Sue, era su hijo. Mira, ve, que chévere. Te pregunto esto de Huascarán y mira, ya entiendo un poco mejor, porque leyendo un poco sobre tu trayectoria profesional, se podría decir que tú eres uno de los guías que más ascensos tiene registrados a Huascarán. ¿Es así? Cuéntanos tú eso. Sí, yo pienso que después de esa ascensión yo he hecho muchas ascensos. Normalmente los guías de montaña tenían una libreta de apuntes. Yo todavía era grande y también era portador, pero yo veía que tenía. Entonces yo escribí más o menos un pequeño libro, libreta de mío, y empecé a registrar. Más o menos hasta este año he hecho algo de 87, 88 ascensiones al Huascarán por diferentes rutas. Y estoy hablando de, por ejemplo, de los años 80, estoy hablando de la ruta al Huascarán desde el campo base por una arista un poco a la izquierda. Y se pasaba por medio de los glaciares y se llegaba directamente al Col. Y últimamente, después de más o menos 85, 90 posiblemente, apareció la otra ruta un poco a la derecha por el refugio, que es un poco más liviano. Y bueno, he tenido la suerte de conocer dos o tres posibles rutas al Huascarán, lo cual no hace que, más o menos, tenga, no tengo una idea clara de cómo es el glacial, no. Y aquí, no puedo imaginarme cómo es el otro lado. Claro, entiendo. Bueno, más, casi 90, y si es que no más, de repente, ascensos al Huascarán, la montaña más alta de nuestro país. Y hechos de manera tan, tan eficiente y sin ningún tipo de malestar. Realmente es bastante importante todo ello. Cuéntame, una vez que te graduaste ya como guía, ya que ya acabaron ese tiempo formativo, que supongo que habrá sido bastante exigente. Luego, ¿cómo continuaste tu labor ya como guía, ya formado oficialmente con tu cartón, todo esto? ¿Cómo fue esta etapa? Bueno, después de la graduación, uno adquiere los conocimientos técnicos, también el manejo de la fusión, un poco de riesgos, y adquiere conocimientos académicos, ¿no? La biología, la botánica, la biología, todas esas cosas. Y eso ayuda en realidad, ¿no? Cuando yo haciendo una comparación, cuando era porteador, no me importaba. Nada más que si me desgraciara, a través de la dieta, no me importaba si se caía, ¿no? Y como guía, ya entras en la cuenta de que tienes que tener mucho cuidado y también, pues, la responsabilidad de tener una persona que está detrás de ti. O sea, él está decidiendo, él cree en ti y entonces el día tiene que tomar las mejores decisiones. Y eso es bastante difícil. Realmente se necesita mucha experiencia. Yo, cada vez que voy a la montaña, nunca puedo decir que es fácil. Es cada día, hasta la actualidad, y para todos eso sí creo, se sigue aprendiendo lo que se hace o lo que se puede hacer, ¿no? En la montaña. Después, una de las grandes dificultades que encontramos fue, yo personalmente, necesitaba conocimiento de otro idioma. Mejor dicho, un idioma adicional de lo que yo, de nuestro idioma nativo, ¿no? Era, yo sentí, o yo pienso que todos los guías de montaña tienen lo mismo, ¿no? Tienen la necesidad de tener una comunicación fluida con los clientes con los que tienes que pasar muchas horas y discutir temas que tienen que quedar muy claros, ¿no? Y en eso, estoy hablando de esos años, no había muchos centros de idioma, inclusive, ¿no? Y fue una parte un poco difícil, pero al final, con esfuerzo y bastante trabajo se puede conseguir. Y actualmente, bueno, todos los guías que conozco hablan fluidamente uno o dos idiomas. Y yo también tuve la, bueno, tuve que ponerme al día y aprender, ¿no? Y, bueno, en la vida, a veces cuando uno percibe, a uno le da la oportunidad y no solo aprendí inglés, ¿no? En los años que estuve en Alemania, o perdón, en Austria, terminé hablando alemán. Entonces, bueno, estamos así, ¿no? De manera que yo muy, puedo decir que de esta profesión he tenido la decisión de ejercerla y en el camino, bueno, nos tení que aprender también, ¿no? Ahora sí, te quería hacer otra consulta más. Así como leí también sobre ti acerca de los ascensos que tienes sobre el Huascarán, también leí sobre los registros que tienes en el Alpamayo, ¿no? ¿Cómo empezó tu primera cercanía con esta montaña que es la aspiración de muchísimas personas de muchas que conozco, por ejemplo, que quieren subir? ¿Cómo fue tu primera aproximación con esta montaña? Yo tenía la suerte, como digo, de contar con mi padre y él lideraba grupos y el año, no, es como más fruta. Yo fui por la primera vez también al Alpamayo, pero no fui por Santa Cruz, no, fuimos por la, por lo que ahora se llama Taranca, y se va nuevamente por la quebrada Cedros, y se llega a la laguna Sajuna, y se intenta, y se subía la pared, perdón, la arista norte del Alpamayo. Yo tuve la primera ascensión del Alpamayo por ese lado, ¿no? Por la arista norte, por el, prácticamente, atravesando el glaciar de Hacarulich. Ya, correcto. Eso, inmediatamente, yo pienso que en los años siguientes, se abandonó esa ruta porque se puso muy difícil y todos empezaron a entrar por, 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 por Santa Cruz y también por, por la misma quebrada Cedros, pero llegando ya a la pared oeste, ¿no? La cara que es ahora famosa de la Romare. Correcto. Y la primera vez que la subiste fue en esa ocasión, entonces. Sí, por la arista norte, el año 79, en una expedición también de Austria. Mi padre tenía bastante contacto con ellos, y yo todavía sigo manteniendo. Eso es lo bueno de los guías, ¿no? Los clientes de mi padre han pasado a ser mis clientes y espero que mis clientes pasen a ser clientes de Nispa, o algo así. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, mira, haciendo un pequeño recuento, el 79, Alpamayo, el 80, Huascarán. Y, o sea, bueno, ya de haber empezado desde tan joven esa carrera de montañas, a algún lugar tenía que desembocar, pero antes de pasar a esta etapa ya de montañas un poco más altas, y así como hiciste un recuento aproximado de las veces que subiste a Huascarán, en el caso de Alpamayo, ¿cuánto calculas que sería el número de veces que has subido a esta montaña? He subido hasta en la actualidad algo de 80 veces. El año pasado fue... No, este año tenía que ser 80, 81, 82, pero no se pudo, ¿no? Claro. Wow. Y, ¿cómo así llegas a interesarte en los ocho miles? Bueno, todo montañista tiene tendencia a... yo pienso que a soñar y limpiar en otros lugares, ¿no? Y no solamente quedarse en algún lugar. Y en ese trance, más o menos, yo conocí mucha gente, o conozco mucha gente que operaba y que viajaba o organizaba expediciones a los Himalayas. Y uno de ellos fue una empresa de Estados Unidos que se llamaba... muy bueno, que se llamaba Montaña Experience Dance. Montaña Experience fue la que me propuso como guía de staff de Montaña Experience. Entonces, ellos tuvieron clientes suficientes y habían grupos, creo, tres o cuatro grupos más de esta misma compañía. Entonces, faltaban guías de montaña. Y me propusieron, me dijeron, Máximo, tú tenemos... ya sabemos que estás en Huascalán, estás haciendo... te vamos a dar facilidad de información y todo. Tienes que ir a... a la... al Everest. Vas a llevar... junto con otros dos guías americanos más, seis pasajeros y... y creemos en ti, ¿no? Y eso fue, ¿no? Yo dije, ya, vamos, tú una vez. No había que tener... Y eso fue en el 2000. Y en el 2001 ya, pues, estábamos haciendo la expedición en el... de Nepal para... hacia Everest, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? A diferencia de las montañas en Perú, ¿cómo sentiste este nuevo contacto con estas montañas? Los malayas son muy grandes, en realidad, ¿no? Son... Las ciudades, las aproximaciones son muy grandes. Es otra gente, otra mentalidad. Los Sherpas no piensan como los porteadores, los Sherpas son su... tienen sus propias creencias, y fue una experiencia... ¿cómo se dice? Muy... muy... enriquecedora... para... para... crecer, para aprender, ¿no? Y también la... cantidad de logística que había que manejar. En Oaxaca, nosotros podemos manejar fácilmente una expedición de ocho o diez días. Pero, eh... en Himalaya, eh... Everest, eh... mi programa, por ejemplo, a veces, de esa vez, duraba casi noventa días. ¡Su madre! Y tenemos que hacer una logística para setenta y cinco días. Imagínate que yo me quedé... en Estados Unidos, cuando llegué a organizar, más o menos, a... a juntarme con un grupo, me quedé como quince días solamente preparando la comida. Y altura. ¡Ajá, su madre! Y llegado a Nepal fue otro fe, ¿no? Otro asunto más, ¿no? Organizar detalles, eh... y... bueno, cada vez, cada cliente tiene sus curiosidades, había que revisar qué días eran los cumpleaños, eh... y... pues, bueno, estar preparado para todo, ¿no? Y... y nunca había visto, pues, por ejemplo, por ejemplo, moverse de... de Katmandú, a Lucla había que ir con un vuelo, eh... el aeropuerto, el aeropuerto que encontré, pero, bueno, todos los que han ido allá, saben, es impresionante, ¿no? Llegas de un... de un vuelo y prácticamente el avión aterriza y va corriendo directo a la montaña y estás un poco... asustada, ¿no? pero... y después, la... la transportación de toda esa logística de su... para esos días, una parte con jacks, ¿no? con esos animales muy nobles y con helicópteros, ¿no? este... y los serpas trayendo, pues, sus cosas para que duerman cómodamente, hasta que traían catres, pellejos de jack, todas esas cosas, ¿no? Y... bueno, completamente diferente a lo que hacíamos acá, ¿no? pero... estábamos aprendiendo, estaba allí, ¿no? y tenía que... tomar inclusive la rienda de la expedición porque no estaba solo como montañista más, estaba como un responsable más, era un guía. Entonces, eso era... trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Pero te da opción a conocer otras culturas, tuve la ocasión de... de hacer turismo en Nepal, tuve la ocasión de estar en los segundos viajes en China, o así, bueno, una gran experiencia y... también, pues, como guía de montaña todos anhelan liderar grupos o tal vez escalar en otros lugares, ¿no? Gracias. En realidad, yo cuando fui, fui en marzo, pero en Jorge Blanca estábamos escalando pues en agosto y estuve entrenando mucho en Pueblo y en Yaca, haciendo rápidamente, mejor dicho, casi maratón con cierta cantidad de peso en la mochila y después, cuando llegué a Kathmandú no era nada difícil, estaba muy bajo, en Nukla, igual, el campo base a 5200, más o menos 5300, no, 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 claro, para mis clientes fue un desastre porque todo el mundo estaba aquí, que no se aclimataba, que teníamos que bajar, teníamos que subir, prácticamente de los 75 días hemos gastado algo de 30 días en la aclimatización de esta gente, ¿no? Ajá, suena. Y más las dificultades que uno encuentra en el clima y todo, después hace mucho mucho más difícil, pero para mí normalmente no fue el mayor problema, ¿no? Hasta que llegué hasta los 8000 metros, ¿no? Tuvimos la mala suerte de regresar casi 4 o 5 veces, yo estuve como 8 o 9 veces, en, 10 veces en el kumbus subiendo, bajando, porque es el lugar más, el lugar que no quisiera regresar nunca, ¿no? En realidad, es, terrible, es desgraciar, ¿no? Pero, con las condiciones de los clientes tenía que subir, tenía que bajar, intentamos, ya estábamos a la cumbre prácticamente a 8000 metros, teníamos que bajar otra vez hasta el campo base y nuevamente, pues, cruzar ese laberinto de glacia que prácticamente que prácticamente estamos viendo todo, ¿no? Ah, ok, ok. al final, la persistencia y la motivación, ¿no? La, como guía, eso es un trabajo adicional, prácticamente, motivar a los clientes para que ellas, ellos sigan pensando en llegar a la cumbre después de 45 días es bastante complicado, muchos ya, después de cierto tiempo, dicen, quiero volverme a casa, ¿qué estoy haciendo acá? y entonces, ahí entra el día a motivarles, ¿no? En 8000, cuando dormimos, yo dormí dos meses, dos, cuatro noches, allí. Ah, su madre, ya. Y, dos, una vez cuando tuve que regresar y después cuando tuve que regresar a la cumbre, total, cuatro noches, entonces, en, es bastante complicado, dormir prácticamente no se duerme, hacese la demanda de dormir para que el otro señor que está a tu lado crea que está durmiendo, ¿no? Y estar atento a que es lo que hace, tío, ¿no? y, está preparado, ¿no? Y para ir a la cumbre, pues, todavía estaba muy fresco esa memoria de esa mala, esa mala historia de los fallecidos, esa mala, esa tragedia del, del Everest, y todo el mundo pensaba, pues, teníamos que salir a una determinada hora mucho más temprano y ganar tiempo de aprovechar las ventanas. por ejemplo, nosotros salimos, con todo mi grupo, salió más o menos a las 10 de la noche, toda la noche en la noche, ¿no? pero un día antes, dos días antes, ya habíamos evaluado que todo la última parte estaba quitada, habíamos ido con los yelvas a quitar las cuerdas y los yelvas también estaban muy atentos sobre lo que pasaba, ¿no? salimos a las 10 y llegamos a más o menos a las 7 y media de la mañana, son 8 o 9 horas que es bastante complicado. La dificultad que yo encontré fue que no estaba acostumbrado al uso de la mascarilla de oxígeno. Como la expedición comercial es una responsabilidad, ¿no? Yo tenía dos balones de oxígeno de 10 litros comprimidos y era, uno era para mi uso y el otro era para cualquier emergencia de los pasajeros y en realidad todos por recomendación vamos a usar, dijeron, ¿no? El jefe dijo así también, yo empezamos a leer a la noche y cuando empiezas a moverte y el oxígeno te da demasiado calor, prácticamente empiezas a sudar y el otro problema es que no ves la punta de tu pie. Ah, ok, ok. Es como si tuvieras la máscara aquí, ahora que ahora con la pandemia me doy cuenta un poco de la gente y cómo se pone, ¿no? Quienes trabajar y no puedes ver la punta de tu pie. Y en vez de ayudarte es un estorbo en realidad, ¿sabes? Entonces yo vi que el movimiento era lento y me lo saqué, ¿no? Me lo saqué y me lo puse a un lado y cada vez que mi cliente me miraba yo le decía que no, que sí, que no pasaba nada, que estaba bien, ¿no? Y él decía oxígeno, oxígeno, máximo, ¿qué pasa? o por qué eléctrico, Y yo caminando si no me importa. Cuando regresé, cuando llegamos a la cumbre yo tenía, como te digo, dos tanques, uno, el mío y el otro. y prácticamente pues hay gente que prácticamente depende del oxígeno, eso sí, ¿no? Hay muchos expedicionarios y tú encuentras en el camino gente que está prácticamente agotada de oxígeno y muchas veces para evitarme el peso yo encontré una persona y yo le dije toma, te cambio este oxígeno lleno y me das tú el vacío, ¿no? Ya. para liberarse de expresas, ¿no? Wow. Bueno, es una, por eso digo, ¿no? Los que estamos en los Andes no, no hacemos demasiadas diferencias, no somos demasiado diferentes con los Sherpas o personas que están adaptados a la actitud, ¿no? Creo que la genética está por ahí, ¿no? Y eso, lo mismo, ¿no? pasó lo mismo en Chichaparma. Ajá. Háblanos de esta, este segundo 5.000, perdón, 8.000 tuyo y el primer peruano que llega a esta cumbre. Cuéntanos, a ver. Sí, eso fue en 2004, ya, ya, pues, como digo, ¿no? Cierta, ya, con cierta experiencia, ya sabíamos, ya sabía cómo hacer, o cómo era la cosa en los Himalayas y también llegué, llegamos un poco temprano al, al, al campo va a ser el Chichaparma. Ya, me parece que fue en marzo, y llegamos muy temprano y solamente nosotros éramos nuestro campamento y después de dos semanas creo llegó mucha gente, pero resulta que ya, prácticamente, trabajamos en abrir la ruta. Hicimos al campo 1, hicimos el campo 2 y nos dio una tempestad terrible que duró casi 48 horas y tuvimos suerte de salir con vida, ¿no? Ah, es una, eh. Y yo estaba, cuando bajé, o cuando estaba metido en la carpa, decía, yo bajo de aquí si es que vivo, no vuelvo a subir esta montaña. Pero la montaña es así, ¿no? No, es como una, es, el llamado es tan fuerte que estás en el campo base y después de sufrir, al día siguiente ves el clima, el cielo azul y dices, bueno, yo quiero volver allí y regresamos y finalmente, y lo peor es que nos estaba faltando tiempo porque, eh, con esos mal clima y todo, por ejemplo, esta fotografía del campo base es después de la tormenta. Ah, ok, ok. Después de la tormenta con muchas carpas y había, y está lleno de nieve, ¿no? Completamente lleno de nieve. Cuando llegamos no había. Ajá, esta. Eso es, completamente lleno de nieve. Eso después de cuarenta o cuatro ocho horas de tempestad. y después de eso, descansamos un día y yo decidí con mi cliente también, ¿no? El señor muy valiente dijo, bueno, vamos a tratar de otra vez. y llegamos, y llegamos, ¿no? Y llegamos al campo uno, llegamos al campo dos, pero calculando nuestros días nos faltaba, nos iba a faltar un día. Entonces, decidimos ir del campo dos, que estaba a siete mil cien, decidimos ir a la cumbre, porque hay un campo intermedio a siete mil cuatrocientos. Entonces, dijimos, bueno, trescientos metros es una pequeña pared, vamos. Y, y, bueno, después de mucho trabajo, Daniel, ¿no? Llegamos a la cumbre, pero, fue directo a la central, ¿no? No, no podíamos llegar a la principal porque había mucha acumulación y la, estabilidad de avalancha era muy, muy, muy grande. Entonces, si cortábamos eso, teníamos una avalancha de unos, ¿cuántos kilómetros, no? Que, no, no era, no, no, era mejor no provocar eso, eso. Claro. La central está prácticamente a un kilómetro más o menos de la principal, pero está a doce metros más abajo de la cumbre. Ah, ok. Ya. Sí, prácticamente, no, tú lo ves de la central, prácticamente yo lo veía de la central a la cumbre, era, para mí, era un, era una una plataforma igual, un poco más bajo que la principal, ¿no? que la central. Correcto. Muy bien, Maximo. Y, dentro de esta experiencia que ya has tenido en esos ocho miles, ¿te motivó a seguir yendo? ¿quisiste preferir las montañas aquí en Cordillera Blanca? ¿Cómo fue esta transición? ¿volviste luego a los ocho miles? Yo tenía plan de regresar en 2007 a una de las gas, que estaba todo organizado, pero yo decidí no ir porque tuve un asunto familiar, ¿no? Uno de mis hijos se, se, confió una, o fue tocado por una enfermedad bastante grave y no me podría, no podría concentrar seguramente en una, en una expedición y liderarlo adecuadamente, entonces, decidí no, no ir. Eh, después de eso, no he pensado ir, perdón, no he tenido ninguna otra propuesta, pero las ganas están ahí, ¿no? Y dedicándome aquí en la montaña, en la Cordilla Blanca, eh, a funciones en Cordilla Real, en Bolivia, en Canota, y como a Sangat y otras montañas, ¿no? ¿Te, te motiva, te motivó o te sigue motivando el tema de abrir nuevas rutas? Eh, a mí me sigue motivando la posibilidad de ir a hacer una montaña superior a 8000 metros, porque es, es como una, ¿cómo se dice, no? Es como, una vez que has escalado un 8000, estás tocado para siempre, siempre estás pensando. ¿no? Y tenía un colega, tengo un colega que decía que es como un, eres un sobreviviente, entonces, estás como con una marca, ¿no? para regresar nuevamente al llamado de la montaña. Interesante. 8000, es un 8000, es mejor, ¿no? Claro, eso no quiere decir que soy un suicidado, así, ¿no? Pero, eso, yo en la montaña, me, ¿cómo se dice, no? Me cuido mucho, estudio mucho, tengo la ocasión de ir a una montaña, sea cual sea, inclusive a Huascarán o a Pisco o cualquier otra montaña, tengo, tomo muchas precauciones, hago los estudios necesarios, hago mucho trabajo en el gabinete, actualmente es mucho más fácil hacer, hacer un buen plan, ¿no? Entonces, si hubiera otra ocasión, yo pienso que podría. Excelente. Y además, ¿no? Sí. Yo pienso que también hay otros montañistas, ¿no? Y eso es bueno, en realidad, ¿no? Que, que existan otros, o que aparezcan otros jóvenes con más, con ímpetu, con ganas de hacer montañas, pero que, no, la recomendación es que siempre sea montaña responsable, que no, sin comprometer a nadie, que es bueno que estar en un 8000, pero sabiendo que vas a regresar a la casa, porque la historia es eso, ¿no? Volver, contar, y decir que has estado en esta cierta montaña, no es, yo no lo veo atractivo ir allá y no regresar, me parece que en esos casos hay que tener bastante cuidado, ¿no? El criterio hay que tener. Claro, excelente. Máximo, y una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es sobre, primero, ¿le ves futuro al montañismo nacional? Y segundo, vinculado a esta respuesta, ¿cómo ves el futuro del montañismo nacional? ¿Hacia dónde crees que está apuntando? Mira, desde el 2001, que prácticamente era Augusto Pacheco el que había ido a las murallas, no había muchos, ¿no? En 2001 yo fui, creo, el segundo y en ese proceso un poco que se estancó hasta el año 2000, posiblemente 16, algo así, cuando aparecieron otros escaladores como Richard, como otros más, ¿no? Y qué bueno que se esté un poco ampliando el número de maderistas y de personas que quieran escalar montañas superiores a comunidades y eso es interesante, ¿no? Pero un poco no tenemos, por ejemplo, muchas chicas, mejor dicho, muchas mujeres esperadoras y yo veo con satisfacción eso, me alegra que conozco a Malú y ella está, bueno, una, es nuestra esperanza que exista una mujer en estas actividades y en cuanto al futuro del montenicio yo pienso que es lento pero hay gente que se está atreviendo, ¿no? Hay gente que, hay jóvenes que se están, que están saliendo y que tienen ganas de hacer ocho miles o otras montañas difíciles. Esperamos que en el futuro podamos contar con mucho más personas especialmente de 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 clubes que puedan salir y que puedan hacer este ascensiones en 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 muy bien Maxima si una cosa importante es el tema que para nosotros yo pienso que debería haber mucho más montañistas mucho más gente involucrada porque el recurso o los recursos que tenemos aquí son tan iguales o en dificultad y en extensión que en los en en y y bueno no son tan altos pero son también muy muy técnicos y eso prepara la gente y si hay jóvenes que hacen montaña en correa blanca es posible que sueñen con ir a a otras montañas mucho más altas para demostrar que el montañero peruano es está creciendo hay gente que quiere hacer más montañas recursos en peruano tenemos eso yo digo que el campo el escenario está aquí sólo hay que utilizarlo hay que responsablemente naturalmente en todos lados motivar y posiblemente el estado o las instituciones como los clubes de montaña o clubes como inclusive la escuela de guías o los institutos tecnológicos deberían de motivar a que se realicen más actividades al aire allí sea trekking o sea montaña y si es montaña mejor para mí trekking también tiene sus abstractivos tiene escenarios es una belleza los malayas la vuelta a la napurna es tan bello como guayos y como guía yo entiendo que esas cosas que tienen que aprovechar y que tienen que motivar mucho más a la gente claro correcto muy bien máximo a modo de ya de cierre de esta conversación ¿cuál sería tu recomendación o tu consejo para aquellos montañistas que quizás nos escuchan ahora en este momento la conversación y que deseen quizás no ocho miles quizás no batir récords pero si llegamos a llegar a una cumbre tener esta experiencia e iniciarse un camino en este en este mundo deportivo y tan maravilloso de las montañas ¿qué les recomendarías a estas personas que las personas que sientan el llamado de la montaña accederan a ellos y que sean responsables normalmente si van a hacer montaña más que sea por primer yo pienso que por recomendación debería de haber una persona que sepa en el club no necesariamente un día de montaña yo pienso que debería ser un experto en el club que tenga conocimientos básicos y es mejor como digo estar con gente que sabe con gente que no sabe nada si sucediera algún inconveniente porque la montaña no es solamente pues no es tan es bonito saber contarles y regresar eso pero también tiene sus conceptores tiene sus asuntos difíciles un accidente un problema de salud un edema pulmonar esas cosas son temas que hay que tener muy en serio muy presente porque a veces eso motiva que la primera vez después de la primera vez mucha gente decía no ir a la montaña porque no es mal dolor de la cabeza yo te digo una experiencia con mis hijas que soy montañista yo he motivado a mis hijas las tres hijas mujeres de un varón ya y yo como montañista yo quería llevarlos a ellos al trekking a mi esposa y un día los he convencido en realidad los he convencido hemos ido al trekking de cuatro días y las chicas creo que para mí todas las tardes me decían que estaban bien porque las salió a llevar pero lo pasaron cuatro días para cuando regresamos de la casa me dijeron si está muy bonito lindo lindo panorama pero yo no vuelvo nunca más bueno pues eso eso sucede claro entonces es mejor informarse adecuadamente pero también con responsabilidad en estos momentos más aún hay el tema de la conservación del medio ambiente del cuidado que hay que tener con la gente local muchas veces con decepción a veces veo con ciertos turistas van a una comunidad y no sé por qué pero desean todo día tomarse una fotografía en la puerta de la casa del señor de un campesino y tocarle los animales o tocarle las cosas que tiene a veces el campesino es un poco si no te conoce no te acepta si no te da permiso entonces hay que tener un poco de respeto y a veces un poco de distancia un poco de como se diría un poco de criterio para no chocarse dos culturas completamente diferentes todavía en nuestras comunidades existen ciertos conceptos y por ejemplo en la puerta de la casa de un campesino nunca encuentras una puerta con candado encuentras a veces una puerta un patro cruzado en la puerta eso quiere decir que el campesino ha salido y la puerta está cerrada y a veces por curiosidad uno puede tocar puede moverlo y eso no parece bien y hay que formarse pero normalmente eso son cosas pequeños detalles que hay que tener cuidado pero en general en el trekking o el montañismo mismo no llega a tocar tantos pueblos como en algunos casos disfrute con la naturaleza es teniendo un poco de respeto no tratar de dejar huellas cuidar la naturaleza conservación ante todo y eso y disfrutar pues muy bien máximo le agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo el compartir estas experiencias tan valiosas que ahora quedan registradas para la historia parte de la historia que te aseguro muchos no conocían de nuestro montañismo y estos recorridos por los ocho miles y ahora ya queda registrado y y podemos conocer más para estas futuras generaciones para que también tengan conocimiento de que hay muchas personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en las montañas buscando emprender nuevos proyectos y sobre todo lo que tú haces y me parece tan tan rescatable este profesionalismo que un verdadero logro en montaña es cuando vuelves a tu casa con tu familia y te sientes contento por lo vivido ese volver a casa creo que es el mayor éxito de toda expedición y bueno máximo ya nos estaremos comunicando próximamente sabemos que vas a emprender un nuevo proyecto por Wilkawaing me parece con tu empresa no sé si nos quieres contar un poquito de qué trata este proyecto bueno desde el 2005 yo fundé una empresa de turismo de aventura mi especialidad es trekking y montañismo no más esos son los temas que conozco y domino dominamos y lo hacemos tratando buscar la perfección pero en estos años han venido estas dificultades y nos han truncado un poco porque especialmente el turismo receptivo esta vez ha sido el más golpeado nosotros trabajamos especialmente con turismo receptivo y bueno todo esto aprovechando todo esto teníamos pensado hacer una especie de refugio cabaña en Wilkacocha esta esta en la cordillera negra es un mirador y es un nuevo es un posible nuevo destino estamos pensando instalar una especie de cabaña con bungalows y algunos servicios como cafetería y restaurante que podría servir para la gente que pueda además de eso tenemos pensado implementar un espacio para mucha gente que quiera practicar yoga tener un espacio libre allí y implementar también una palestra deportiva interesante entonces estamos en ese plan y vamos a y además pues hay potencial allí yo he visto tú sabes yo hablo quechua desde primero he hablado quechua después español por eso y estoy pensando implementar un proyecto allí de recuperación de tejidos y costumbres de la gente del lugar entonces vamos a buscar un mecanismo para que la gente que vive allí pueda venir a nuestro sitio a demostrar cómo hace sus tejidos posiblemente con el tiempo vamos a implementar una tienda donde se pueda exponer los tejidos que ellos la gente misma produce y de alguna manera ellos tienen que al momento de venderse ellos van a tener que beneficiarse entonces esa es un aparte del proyecto de la construcción del refugio tenemos pensado en ese sentido además bueno es una segunda etapa de esto del proyecto queremos hacer un trekking que pase un trekking por allí por el refugio posiblemente sea combinar cordillera blanca alguna escalada un trekking o lo que sea para llegar a dormir en la cocha en el refugio o en otros que posiblemente aparezcan y hay un camino ancestral que va desde ese lugar a la costa y es un camino ancestral que ha sido utilizado todavía que se utiliza en la actualidad pero existen los tramos bien claros de que es de construcción íntima entonces eso llega al valle de culebras el caso entonces lo que queremos más o menos es hacer motivar a la gente hacer tequín montañismo o lo que sea en la proyera y luego terminar en la parte del desierto y en la calle espectacular el proyecto máximo realmente bastante valioso y culturalmente hablando porque tener ese conocimiento y buscar implementar y rescatarlo del olvido porque muchas de las rutas en nuestro país seguramente han quedado en el olvido pero que bueno que estés teniendo esta mirada y desde luego que ya vamos a tener oportunidad de volver y visitarte por allá así que te deseamos lo mejor en este proyecto que vas a emprender sabemos que va a ser un gran aporte a la la cultura peruana sobre todo y de la zona también queremos agradecerte tu tiempo desearte lo mejor en esta etapa que te toca ahora vivir y continúas haciendo montaña te agradecemos por todo esto y ya va a haber oportunidades de encontrarnos en montaña por ahí seguramente ahora que pasen estos días este año ya como si un año de descanso vacaciones forzadas pero ya seguramente vamos a volver pronto para encontrarnos por la montaña muchas gracias por esta oportunidad yo realmente me encuentro muy emocionado de poder contribuir en algo a la actividad turística especialmente con el apoyo de Turismo Emprende va a ser el primer paso pero vamos a seguir necesitando más apoyo para incluir y abrir otras opciones que involucren a mucha más gente estamos pasando momentos difíciles pensamos también que la la conservación y el proceso glacial el cambio climático todo eso va a afectar y pensamos también que no solamente es la cordillera blanca la que tenemos que apuntar también tenemos recursos en la cordillera negra y en la costa y creo que si lo hacemos efectivo y esperamos que sea así esto va a ser un buen aporte para toda la población en general turística aquí te has invitado a venir muchas gracias con todo gusto y bueno algún día me gustaría escalar una montaña contigo perfecto yo creo que así para que me lleves cargando máximo como balón de oxígeno tengo ese mismo me gustaría si hasta las hablabas en el futuro tengo unos amigos de Alemania con los que tengo una deuda de escalar una montaña será iba a ser este año y será próximo año quisiera escalar bueno con muy buenos amigos a los que harán y bueno dejar de dejar de después pensar en el retiro una vez ¿no? estás invitado encantado desde ya ponme como confirmado encantadísimo máximo muchísimas gracias por la invitación definitivamente vamos a estar ahí y nada vamos a estar siguiendo también como los avances del proyecto en todo lo que podamos sumar y aportar encantados también de poder hacerlo perfecto señores ha sido con ustedes nuestro amigo máximo de Nostrosa un profesional de la montaña al quien le agradecemos y nada cualquier consulta adicional que tengan nos escriben por interno le hacemos llegar la consulta a máximo y por nuestra parte ha sido todo por este esta noche que les vaya muy bien y hasta una próxima edición muchas gracias 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 a a a Gracias por ver el video.